Buenas noches, como todos vimos creo que fue un gol muy lindo, un disparo de media distancia después de haber interceptado un ataque guaraní y ya lo había hecho dos o tres veces antes, más o menos había robado y se había lanzado al ataque, tomó una determinación buena y le pegó magnífico. Vamos a seguir encarando como lo hacemos siempre, de la misma manera, pensando siempre en positivo, en tratar de ir sumando partido a partido. Sabemos que ganamos un partido muy duro, pero ya tenemos de vuelta el miércoles otro partido difícil ante Solda América. Daniel Troche de la 780 AM, Radio 1 de marzo. Después de una racha complicada vienen dos victorias al hilo. Aparte de los puntos, ¿trae tranquilidad para que pueda trabajar de una mejor manera para encarar este campeonato del centenario? Bueno, sabemos que los triunfos hacen que tengas mayor armonía, más tranquilidad a la hora de desarrollar todo lo que vos querés hacer, ¿verdad? Sabemos que las derrotas en contrapartida hacen o generan un ambiente hostil, duro, difícil. Bueno, estamos contentos por estos dos últimos partidos que hemos sumado de a tres. Nos han dado una tranquilidad importante en el sentido de que sabíamos que veníamos trabajando bien y lastimosamente algunos partidos no se nos estaban dando los resultados, ¿verdad? Porque es fútbol, porque el contrario también juega, tiene también sus virtudes y siempre intentamos hacer lo mejor de nosotros, ¿verdad? Y hoy fue un día muy lindo de trabajo porque encontramos un equipo muy solidario, que se brindó al máximo durante todo el partido, que cuando tuvo que atacar lo hizo, que cuando tuvo que defenderse lo hizo de buena manera y por sobre todas las cosas con muchísima actitud. Daniel Serna de Universo 970M. Encontraron la victoria con un gran gol y después supieron aguantar la diferencia. ¿La solidez defensiva es la mayor virtud de hoy? Yo creo que la entrega de todos los jugadores, no solamente en defensiva, también en el resto del campo de juego, para mantener un orden ante un equipo muy dinámico, con muy buen fútbol, con gente que tiene muy bien el balón, habilidosa en el mano a mano. Sabíamos que íbamos a enfrentar ese rival, es uno de los equipos que siempre está metido en la pelea del campeonato y bueno, hoy vinimos y llevamos un triunfo importante de su casa. Emilio Gaona de Radio Caritas 680M. Penal. Se ganó un partido importante en una cancha difícil, pero el rival como guaraní, ¿qué sensaciones te dejó este compromiso? Ya que después de mucho, Luqueño consiguió dos victorias seguidas. ¿Y qué mensaje le das a tus jugadores, profe? Bueno, hablamos que el triunfo que obtuvimos hoy fue muy grato, ¿verdad? Por la forma en que se dio, por el gol, por la actitud que puso el equipo durante todo el partido, por el planteamiento táctico que tuvimos que poner en momentos en que el rival fue más que nosotros y supimos aguantar, supimos estar bien ordenados. Bueno, tendremos que seguir con lo mismo, ¿verdad? Partido a partido. Sabemos que va a ser un campeonato muy duro porque los resultados que se están dando hablan de eso, ¿verdad? Algunas veces de afuera parece que todo es fácil y no es así porque enfrente hay un equipo que tiene las mismas intenciones que nosotros y tiene virtudes, como dije recién. Y bueno, siempre hay que intentar cortar esas virtudes o que el equipo contrario no genere todo lo que puede dar. Y bueno, vienen siendo así estos partidos. Y hoy sabíamos que jugábamos en una cancha muy difícil. Sabemos que Guaraní casi no pierde aquí. Es un equipo que conoce muy bien este campo de juego, que tiene un técnico que está hace rato ya aquí en el club y que tiene un estilo de fútbol muy ofensivo, muy dinámico. Y bueno, costó contrarrestar todo eso, pero bueno, nos vamos contentos por porque ganamos. Néstor Beltrán de ABC Cardinal 730M. Los remates de larga distancia, algunos inclusive desde el medio campo, ¿fue algo estudiado en la semana o fue pura inventiva de los jugadores? No, no. Yo creo que salió de ellos en el momento que se estaba disputando. Lo de Aldo es algo que lo hace casi siempre, ¿verdad? Creo que en Copa Sudamericana había ya hecho un gol más o menos similar. Estuvo a punto de convertir. También Carlos en el segundo tiempo intentó. Lo que pasa es que el adversario tenía que salir a buscar el empate. No tenía de otra manera. Eso genera que haya espacios atrás, que genera que el arquero tenga que seguir apoyando a los defensores de cerca. Entonces seguramente ellos vieron esa situación y se intentó. Se intentó porque es válido. La última consulta es de Agustín Benítez de Radio 1650M. ¿Cree que quedó corto el resultado por la forma que jugó y su equipo? No, yo creo que fue un resultado justo. Tampoco hicimos mucho daño en ofensiva. Después, cuando ellos tuvieron la posesión del balón, nos costó llegar al gol. Sí encontramos espacios para poder intentar, pero no nos costó llegar hasta el área, pisar, dañar ahí en ese sentido, porque ya era un trayecto muy largo el que teníamos que hacer desde un arco hasta el otro. Pero bueno, yo creo que en el primer tiempo, cuando el partido fue más de tú a tú, sí de las dos partes hubo mucha intención de llegar a gol. A nosotros nos sirvió muchísimo el gol casi al final de Luis, que al final hizo la diferencia en el partido. Y bueno, me queda felicitar a los jugadores por el esfuerzo que han hecho, porque han hecho un esfuerzo único. Nos vamos muy contentos por más, más por el, por ese hecho, ¿verdad? De, 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 de disputar como si fuera la última pelota desde la primera hasta el final, ¿verdad? Y eso vale muchísimo en el esfuerzo que están haciendo como grupo. Gracias, profesor. Gracias. Radio B. Esforza De San Reiso, Paraguay Las 24 horas contigo